Y como fundador de la organización de IMAO, yo, el maestro Cabrera Salles, me pregunto a nuestro maestro, lo que yo, es un maestro, si, para un grado a cuarto grado, ok, un grado a cuarto grado. Es un grado a cuarto grado. Si. Eh, por el momento esto va a ser muy bien, pero, va, no, espanto esto va a ser muy bien. Si, lo que nos cambia… рон chambera, acá los arriba y queda todo. En la hora requerido, el ag попробrico vamos a meter a más queembóali, acá la parte en baja todavía y bajer, kinés, más de rodas ala, deadon de ar Ex pose en a la belleza… unaOSE ¡Gracias!